¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! ¡Viva el Cercado, ruega por nosotros, Padre del Señor! Gracias.